Hola, buenas tardes. Soy Sofía Ñacal y estamos en la cuenta de Mujer Sustentable para otro martes de cristales. Hoy día en particular estamos en luna menguante, entonces les voy a enseñar a hacer una limpia. Una limpia para ustedes, una limpia para brindar a otros y una limpia para su casa. ¿Qué les parece? Aprender a limpiar la casa es algo súper importante porque podemos limpiarla físicamente, pero la energía suele quedarse. Por eso es muy importante que aprendamos a limpiar energéticamente los espacios, sobre todo ahorita en luna menguante, en la luna nueva que se viene. Entonces es súper bueno que puedan aprender a limpiar energéticamente. Entonces hoy día vamos a aprender a eso. Esta en particular es una rama de salvia, es una salvia blanca, es la salvia nativa en Estados Unidos y en realidad la encontramos en todo el mundo. Es una salvia blanca, es una salvia que te sirve para limpiar energéticamente, pero también dependiendo de dónde tú estés, puedes utilizar las plantas del lugar. Por ejemplo, el canelo, el eucalipto, el romero si tienes también, también te sirve la ruda, quemarla. Son distintas hierbas aromáticas que por su amargura, por su energía, son buenísimas para limpiar energéticamente. Entonces te voy a indicar que ahorita vayas a buscar un vaso con agua y sal marina, ojalá, y entonces vas a revolver ese vaso y lo vas a poner entre tus piernas. Mientras, yo te voy a hacer una limpia. Así que te voy a dar un minuto para que vayas a buscar un vaso de agua y sal marina. Ahorita te voy a enseñar a limpiarte energéticamente y te voy a sacar toda la energía que puedas traer que no te sirve. Estamos en un momento menguante en donde siempre la luna nos acompaña a limpiar energéticamente. Así que anda a buscar tu vaso de agua y sal marina. Voy a poner limpieza energética. Entonces anda a buscar tu vaso de agua y sal marina y ahora te voy a enseñar a hacerte una limpia que te va a servir también para limpiar a toda tu familia, a tu casa. ¿Sí me escuchan bien? ¡Hola! Espero que me estén escuchando bien porque tengo acá el mar que también les va a ayudar a limpiar energéticamente. Estamos ahora en mi nuevo hogar. Les cuento que me vine a vivir a San Agustinillo. Es un lugar cerca de Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Estoy en México. Y acá sonrecian las 5 de la tarde. Probablemente ustedes están en Chile. Ya son las 8, ya está oscureciendo. Pero acá estamos. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Vaya los que se vayan uniendo a buscar un vaso de agua y sal marina, porque hoy día vamos a hacer una limpia energética. ¡Bienvenidas! Entonces, para quienes ya tienen su vaso de agua y sal marina, se van a poner de pie y van a imaginar que realmente estoy al frente de ustedes. Entonces, hoy día les voy a enseñar a limpiarse ustedes mismas y también a limpiar energéticamente a otras personas, lugares, animales, que puedan estar con energía densa, con energía estancada. Entendiendo que todo lo que se estanca se enferma, se pudre, así como el agua. Entonces, es súper importante que estemos constantemente limpiando energéticamente. Por ejemplo, una de las cosas que está bueno es que todas las mañanas tú puedas abrir todas las ventanas, todas las puertas y así limpiar energéticamente, que deje fluir el aire y entonces se renueve la energía. Entonces, para quienes ya están listos, van a abrir un poquito las piernas, vamos a juntar las palmas, cerrar un momento los ojos y agradecer la protección de los guías, maestros y maestras ascendidas, ángeles, arcángeles. Llamamos especialmente a la energía de la sal, a la energía purificante del mar. Llamamos a todo lo que se limpia, a todas las deidades que nos limpian energéticamente, en todas las direcciones. Vamos a visualizar en tu espalda a tus ancestros, a la derecha, atrás a tu padre y atrás de él todo el linaje, a la izquierda, atrás a tu madre y atrás de ella todo el linaje materno. De esa manera nos sentimos sostenidas, protegidas energéticamente. Toma una respiración profunda. Exhala profundo todo el aire. Y entonces, vas a abrir tus brazos, abrir un poquito tus piernas y cerrar tus ojos. Y entonces, yo voy a hacer una limpieza en tu campo energético, yendo contrario a las manecillas del reloj. Primero que todo, te voy a poner esta salvia a la altura de tu cabeza. Y voy a pedir permiso a tu ser superior para poder hacer esta limpia. Y voy a comenzar a hacer movimientos contrarios a las manecillas del reloj. Mientras, voy a repetir un mantra. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, que no te pertenecen, y saco, y saco. Abre tus brazos, abre tus piernas, y permítete ser limpiada energéticamente. Quiero limpiar tu aura, diosa, y te limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Y te vas a dar una vuelta y vas a volver a abrir los brazos con todo, ¿sí? De esta forma, y entonces en tu espalda voy a comenzar a limpiar, a sacar energéticamente todo lo que ya no sirva. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Levanta tu pie izquierdo, y yo te voy a pasar el humo. Baja ese pie, y luego levanta pie derecho. Quiero limpiar tu aura, diosa, baja ambos pies, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Estoy atrás de tu cabeza, en tus hombros, quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y te limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Exhala profundo todo el aire, por la boca, y bota toda tensión en la zona de la espalda, bota todo miedo, todo lo que necesites liberar, aquí y ahora. Quiero limpiar tu aura, diosa, y te limpio, y te saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Y voy sacando los miedos de la zona baja de la espalda, metiéndome ahí en tus glándulas suprarrenales, en esa zona donde has guardado miedo, exceso de control, de todo lo que está pasando. Voy a seguir sacando, y sacando. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Muy lentamente, comienza a darte vuelta, y ahora sí vas a quedar frente a mí, y voy a limpiar un poquito más tu corazón. Permítete abrir tu pecho, llevar los hombros hacia atrás, y liberar, dejar que tu pecho se abra. No importa si físicamente no estás al frente mío, esto es cuántico. Así que aquí estoy, limpiando tu corazón, de toda tristeza, todo exceso de control, toda rabia que pueda haber guardada por ahí. Me estoy metiendo allá adentro de tus órganos, energéticamente, de tu hígado, sacando rabia, de tus riñones, sacando miedo, de tus intestinos, sacando todo lo que sea necesario, metiéndome adentro de tu pecho. Permítete abrir y liberar todo lo que sea necesario. Ahora suelta un poco más tu cabeza, y abre aún más tu pecho, llevando los hombros hacia atrás. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y ahora estoy limpiando tus hombros, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Ahora tus axilas, una zona donde se guarda mucha tensión, abre tus brazos, y déjate limpiar. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y te limpio, y te saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Y ahora vas a sentir que vuelvo a pasar por tus piernas, por delante, limpiando tus rodillas, limpiando todo ese exceso de miedo, que se ha ido ahí generando. Ya está, ya suelta. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen. Ahora me estoy metiendo desde tu columna vertebral, adentro de tu columna vertebral, limpiando todo, sacando todo. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y limpio, y saco desde tu cabeza, voy bajando ahora hacia tu coxis, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y me estoy metiendo todo alrededor de tu columna, siente que liberas la energía, quiero limpiar tu aura, Diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no te pertenecen, y saco, y saco. Y siente como un gran torbellino de humo, que te está limpiando y liberando de toda tensión, de toda energía estancada, permítete soltar, suelta con tu mandíbula, suelta con tu pecho, suelta toda tensión, y saco, y saco, y saco. Quiero limpiar tu aura, Diosa, y limpio, y saco, y me meto más adentro, adentro de todo tu cuerpo, removiendo todo estancamiento, toda energía estancada, toda enfermedad incluso, ¿sí? La enfermedad siempre es energía estancada, así que permítete soltar todo lo que ya no sirve, suelta, suelta. Ahora me estoy metiendo en tus piernas, liberando tus pies, subiendo por tus rodillas, muslos, glúteos, por adelante, ahora tu otra pierna, y continúo bajando y sacando toda la energía estancada. Inhala profundo todo el aire, y al exhalar saca sonido con tu boca, eso, y saco, y saco, eso. Y ahora voy a ir a armonizar, después de que ya limpie, voy a ir a armonizar, desde chakra uno, voy a ir subiendo, activando tu energía kundalini, por tu chakra sexual, chakra ombligo, plexo solar, tu pecho, tu timo, tu garganta, entrecejo, y coronilla. Y luego te voy a hacer un gran círculo de protección. Ya estás lista, ahora junta las palmas al centro del pecho. Inhala profundo todo el aire, cierra tus ojitos un segundo. Y siente como tu cuerpo vibra. Agradecemos esta limpieza, agradecemos a todos los seres en todas las dimensiones, que han facilitado esta experiencia. Y muy lentamente, a tu propio ritmo, vas a ir abriendo los ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Casi gasté toda la sualvia. Estuvo fuerte. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Entonces, ahora les voy a enseñar la parte teórica de cómo limpiarse, ¿ya? Pero cuéntenme cómo se sintieron. Eso. Eso, muy bien. Se sienten más en armonía. Ahora vamos a hacer un baño de cuenco. Permite que entre esa vibración. Muy bien. Sí, la voy a dejar grabada. No te preocupes. No te preocupes. La vamos a dejar grabada, por supuesto. Entonces, ahora les voy a explicar qué fue lo que hice. Ay, siento calorcito en todo el cuerpo. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Esa es la idea. La verdad que desde la física cuántica entendemos que no importa la distancia física. Ustedes, aunque estén muy lejos de mí, pueden abrir su campo cuántico y lo sienten, lo perciben. Entonces, lo que hicimos, estoy en Sal Agustinillo, en la costa de Oaxaca, y acá recién son las 5.25 de la tarde. Yo sé que ustedes están mucho. Ah, inflamó el abdomen. Eso es normal. Deja que se inflame. No pasa nada. Simplemente toma agua y libera todo lo que haya que liberar. También es posible que uno se vaya después por el baño si es que necesita liberar energéticamente algo. Es natural que pase. También es muy normal que se tiren eructos. Los chamanes, las chamanas, cuando limpian, normalmente eructan. Y eso es muy normal porque está ocurriendo una liberación de energía. También puede pasar que bostezas, que te da sueño. Todo eso es normal. Incluso hay gente que se marea. También es súper normal. Entonces, lo que hice para enseñarles, para que ustedes también lo puedan hacer en casa, es cuando ustedes van a limpiar a otra persona, es importante que estén protegidas. Entonces, yo por ejemplo, uso este cinto de protección. Este es muy especial porque es de cola de caballo. Obviamente no le corté la cola a ningún caballo, no se pasen rollo. Me lo regaló un machi. Y ni siquiera le pregunté, ni siquiera le pedí que me lo regalara. Él me lo tiró casi que por la cabeza. Y me dijo, bueno, porque las machis, los machis, tienen esta ideación como mucho de... Me salen arca, eso es normal. Tienen esta ideación de que solamente los mapuches, las mapuches, los pehuenches, solamente ellos pueden hacer, no los chilenos en el fondo, solamente ellos pueden hacer limpia energética. Entonces, este machi, una vez, después, llegó a mi centro de terapia hace varios años y vio energéticamente que se movía mucha energía. Entonces me dijo, ¿y qué onda tú haces esto en medio de la ciudad? ¿Cómo te proteges? Y bueno, me tiró el cinto de caballo, de cola de caballo blanco por la cabeza casi y me dijo, protégete, límpiate, haz el trabajo, etc. Como son a veces bien fuertes. La tiran, esa agua, a la tierra. Si es que no tienen tierra, lo tiran al inodoro, al WC, al water, como se dice en Chile, ahí tiran esa agua con sal, ¿ya? Porque mientras que trabajamos energéticamente, la idea era que tuvieran un vaso de agua y sal marina entre medio de las piernas para que pueda, en el fondo, focalizarse esa energía y drenarse a través del agua y la sal. Entonces, esa es una de las formas en que ustedes energéticamente se pueden limpiar. Usando un vaso de agua, un poquito de sal marina, lo revuelven y eso lo dejan listo para que limpie la casa. Ahí es importante la intención. No basta simplemente con poner el agua y la sal, sino, de alguna manera, honrar a esa agua y la sal para que limpie energéticamente. Entonces, tomamos el agua y la sal, le ponemos la mano encima y le decimos, gracias porque limpias energéticamente este espacio. Y mientras lo decimos, visualizamos el espacio que queremos limpiar. Es muy importante que siempre focalicemos el trabajo energético porque si nosotras decimos, simplemente quiero limpiar de una manera muy amplia, se puede limpiar todo el edificio, toda la ciudad o se puede limpiar espacios más pequeños. Entonces, es importante la intención. Entendiendo que desde la física cuántica, entendemos que la intención abre energéticamente el espacio. Entonces, de esa manera, tú con el agua y la sal marina, la programas, en el fondo, que la sal también son cristales. Entre paréntesis. Entonces, tú la programas para limpiar energéticamente y lo dejas allí en tu casa para que limpie toda la energía. Y vas a ver que al día siguiente está lleno de burbujas. Esas burbujas son energía densa que se canaliza en el agua y la sal. Otra cosa que puedes hacer para limpiarte energéticamente es tomar un pelo y entonces agarro un plato, pongo el pelo y alrededor del pelo voy a poner una cama de sal marina. Y eso energéticamente va a protegerte y también te va a limpiar. Si tú sientes que quieres hacer una limpia bien fuerte, repites eso durante 21 días, todos los días, y lo vas cambiando. Esa sal la vas botando. O bien al inodoro, al water, como se dice en Chile, o a la tierra directamente, ¿sí? Y entonces ese plato con sal y adentro el pelo. Y puedes hacer lo mismo con todos los de tu casa, ¿sí? Con tus hijitos, con tu marido, con tu compañera, con quien sea, con todos los que vivan en la casa, sobre todo ahora que están tan nerviosos por lo del COVID y todo ese tipo de cosas. Entonces toman su pelo y lo ponen ahí, ¿sí? Y entonces ponen la sal, ¿sí? Y ahí se limpia energéticamente, ¿ya? Esa es una de las formas que pueden hacer. Entonces, volviendo a la limpia. Esta es una salvia blanca, ¿sí? Que se utiliza en toda América para poder limpiarse energéticamente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, yo ahora les voy a enseñar a limpiarse. Pero es importante que usen un cinto de protección. Como les decía, este es muy particular, no creo que vayan a encontrar uno así, pero sí se pueden tejer, por ejemplo, un cinto de color rojo, como se usa acá en México también, o se pueden comprar un cinto de protección, ¿sí? Y entonces, si no tienen, también se lo pueden poner, ¿sí? Como si lo tuvieran. Etéricamente, también se pueden poner un cinto de protección. Entonces, visualizan que se ponen un cinto de color rojo desde atrás de la espalda y visualizan que todo su vientre, que en el fondo es desde el ombligo hacia las caderas, más o menos, toda esta zona del útero, pero también en los hombres que no tienen útero, obviamente, también es importante limpiarse. Por eso que en todas las culturas nativas, como por ejemplo aquí en México, se utilizan muchísimo los cintos de protección. Pero no solamente en México, sino en toda América, en muchísimos lugares. Entonces, se ponen el cinto de protección. Cuando se lo ponen, pueden decir, me alejo de lo pernicioso, me alejo de lo pernicioso, me alejo de lo pernicioso para acercarme a lo benéfico, para acercarme a lo benéfico. Lo dicen tres veces. Y de esa manera van a cerrar su campo energético. ¿Sí? Si no tienes un cinto, también puede ser una cinta, pero tiene que ser grande, de color rojo, o lo puedas visualizar como si lo tuvieras y de esa manera estás proyectando en tu campo cuántico que esté protegida esta zona. Una vez que ya esté protegida esta zona, vas a agarrar la salvia, o bien una rama de romero, o bien una rama de eucalipto, una rama de canela, que todo eso limpia energéticamente, o bien una copalera, un incienso de copal, todo eso te sirve. Lo enciendes y con el humo vas a ir limpiando desde la cabeza a la persona. Primero que todo lo vas a poner allí, en su cabeza. ¿Sí? Así, al frente de la persona. No, primero que todo vas a pedir tus protecciones. Entonces juntas las palmas y dices agradezco a todos mis guías, a los protectores, a mis ancestros, a mis ancestras, a todos los seres de luz que me protegen. Y también pides las protecciones de la persona. Entonces ambos pueden protegerse. ¿Sí? Y después vas a comenzar a hacer un movimiento contrario a las manecillas del reloj, mirando la persona. Entonces de esta manera vas a limpiar desde su cabeza, ¿sí? Los brazos, el pecho, y la persona va a estar con los brazos abiertos. Es muy importante porque en la axila se guarda muchísima energía. Entonces es importante limpiar todo el campo energético. Entonces vas a ir desde adelante y luego le vas a pedir que se ponga de espalda y vas a hacer toda la limpia, ¿sí? Y entonces empiezas desde la cabeza, vas bajando por los brazos, otro brazo, la espalda, las piernas, y limpias ahí todo, ¿sí? y también abajo de los pies. Y entonces luego se da la vuelta cuando ya limpiaste por adelante, le pediste que se diera vuelta, le limpiaste por atrás, siempre contrario a las manecillas del reloj y mientras puedes ir diciendo quiero limpiar tu aura diosa y limpio y saco todos aquellos residuos que están adosados pero que no me pertenecen y saco y saco y así vas diciendo quiero limpiar tu aura diosa y limpio y saco todos aquellos residuos que están adosados pero que no me pertenecen y saco y saco y entonces luego de hacer por adelante, por atrás, le vas a decir que se dé de nuevo la vuelta que esté al frente tuyo y vas a comenzar a hacer un movimiento en las manecillas del reloj. Desde el chakra uno vas a ir subiendo, armonizando chakra por chakra como si tuviera la persona un reloj dando vuelta de esta forma. ¿Sí? Y entonces empiezas a hacer chakra por chakra, manecillas del reloj, una ida y una vuelta desde el chakra uno hacia la coronilla y luego vas bajando. ¿Sí? Y entonces después haces un gran círculo que rodea a la persona y subes y cruzas. Entonces se hace un gran círculo y luego una cruz. y de esa manera la persona queda bien sellada energéticamente porque cuando nosotros nos limpiamos es importante también poder hacer un sellado de aura. ¿Sí? Entonces, luego de esto vas a juntar las palmas de las manos, agradecer, etc. Y ese vaso con agua y sal marina lo vas a tirar a la tierra o bien al inodoro, al water. ¿Sí? Y lo mismo puedes hacer en tu casa. Con la salvia si se apaga la vuelves a encender. Exacto. Y entonces vas a hacer una limpia en toda tu casa. ¿Sí? Vas a tomar el humito y vas a ir pasando por todos los lugares de tu casa. Es importante que abras closet, que abras los muebles de la cocina, incluso el refrigerador. Vas a ir pasando por todos los rincones, siempre haciendo un movimiento contrario a las manecillas del reloj. Y de esa manera vas limpiando, sacando, 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 sacando toda la energía densa. ¿Sí? Mientras, recuerda poner el vaso de agua y sal marina, que eso va a ser lo que también va a canalizar esa energía densa para que sí se retire. ¿Ya? Y entonces ahí vas repitiendo, quiero limpiar tu aura, diosa, y limpio, y saco todos aquellos residuos que están adosados, pero que no pertenecen a este lugar. ¿Sí? Y de esa manera vas a limpiar toda tu casa, abriendo todas las habitaciones, pasando por cada rincón, limpiando, liberando la energía. Es importante que en ese momento tengas cerradas las ventanas y que ya al terminar se abra para que de esa manera se condense el humo y llegue como a un punto máximo y luego abres todo para que eso se libere. ¿Sí? Y luego vas pasando por todos los lugares haciendo un orden de manecillas del reloj y de esa manera se va energizando, armonizando el lugar. ¿Sí? También puedes empezar más con hierbas amargas como por ejemplo la ruda, el romero y entonces vas a hacer una limpia como más fuerte ¿Sí? Y después trabajar con hierbas más dulces ¿Sí? Como la lavanda, la salvia que también es más dulce ¿Sí? Y de esa manera vas como limpiando y después armonizando, nutriendo energéticamente. Entonces lo puedes hacer para ti misma, lo puedes hacer para tus seres queridos y lo puedes hacer para toda la casa. ¿La hierba envuelta en papel? No, porque te puedes incendiar con eso. Mira, estos son ramitas de salvia que están envueltas en un hilo blanco en este caso. ¿Sí? Entonces vas pasando limpiando energéticamente todos los espacios. Esa es la idea y eso es algo que ahora que estamos en lunita menguante viene muy bien porque energéticamente ya necesitamos drenar, ya necesitamos sacarnos todos aquellos aspectos que ya no nos sirven. ¿Sí? Y entonces después armonizas en el sentido de las manecillas del reloj. Este movimiento es muy importante porque el contrario a las manecillas del reloj hace una energía de limpia, ¿sí? de remover de remover de remover la energía y luego las manecillas del reloj va a armonizar. ¿Sí? Ajá. Entonces también puedes juntar tú misma. Es mucho mejor si juntas las hierbas de tu casa, de tu entorno. Eso va a estar buenísimo para limpiar energéticamente y son hierbas que además tienen más tu energía. ¿Sí? Como les decía hace un rato también pueden agarrar un pelo y eso ponerlo alrededor de la sal y pueden hacer lo mismo con todos los de la casa incluyendo las mascotas también en donde van a limpiar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que les quede? Ay, qué lindo. Puedes mantener el mismo pelo. Sí. Perfecto. Entonces esa sería la limpieza energética. Si tú sientes que estás muy cansada puede ser que sea eso que necesitas limpiarte que necesitas drenarte. ¿Sí? Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Después de hacer esta limpieza es importante que se tomen un vasito de agua incluso si sienten que limpiaron toda la casa y que fue muy fuerte que quedaron muy agotadas pueden hervir ruda romero o eucaliptus lo hierven y esa agua cuando ya esté tibia se tira en un balde encima y eso limpia energéticamente y deja un campo de protección maravilloso. Si ustedes sientan que está muy fuerte lo pueden hacer una vez a la semana siempre estarse limpiando. cuando limpio la casa es importante sellar al final entonces vas a limpiar acuérdate contrario a las manecillas del reloj y después cuando armonizas pasando todo esto en las manecillas es la forma en que tú proteges también puedes juntar así las palmas y friccionar y visualizar que eres enorme y que tus palmas de las manos cubren de un color dorado toda tu casa o tu departamento y que sellas por abajo también y entonces proteges energéticamente todo el espacio ¿sí? ¿Puede ser todos los pelos juntos? Sí puedes ser todos los pelos juntos a menos que haya algo heavy de alguien en particular y que es mejor como no mezclar la energía si alguien tiene un mal de ojo una energía negra es mejor que esté solito y que eso se vaya limpiando ¿sí? me dio mucho sueño muy normal que ahora te des sueño que estés cansada vas a ir a descansar a dormir ahora te vas a tomar un vasito de agua una agüita tibia salida ideal te va a venir súper bien ¿ya? ¿alguna otra pregunta? o ya les quedó súper claro esta técnica de cristaloterapia bueno esta técnica de limpieza energética es parte del curso de cristaloterapia ¿sí? es una de las cosas que aprendemos a hacer porque es muy importante este tema ¿sí? de estarse constantemente limpiando energéticamente entonces después de que nos limpiamos nos ponemos cristales y bueno eso ya es maravilloso porque en el fondo hay un campo energético que ya está abierto y que después cuando aplicas cristales se absorbe toda esa energía de forma maravillosa ya lo van a sentir alguna vez a lo del pelo no entendí mira esto es lo que tienes que hacer te tiras un pelo bueno no te tires el pelo ya con que hagas esto es normal que te salga un pelo ¿cierto? no es necesario que te lo saques con fuerza un pelo que puedas sacar así y entonces eso lo pones en un plato ¿sí? y pones sal marina alrededor de ese pelo ¿sí? y eso va a estar constantemente limpiando tu campo energético porque un pelo en el fondo es como tu código de ADN es como tu microcosmo ¿sí? nosotros energéticamente tenemos una parte y si limpiamos una parte limpiamos el todo entonces ese pelo va a ser el que va a estar allí y vas a estar rodeado de sal marina si quieres hacer una limpieza intensa puedes hacerlo durante 7 días por ejemplo todos los días ir cambiando esa sal marina ¿sí? durante 7 días por ejemplo ahora en la luna menguante si quieres ir limpiando y eso va a ir liberando energía ¿sí? como eran las palabras que se repetían eran así quiero limpiar mi aura y limpio y saco todos aquellos residuos que están adosados pero que no me pertenecen y saco y saco así es quiero limpiar mi aura o quiero limpiar tu aura una vez que limpias a otra persona quiero limpiar esta casa y limpio y saco todos aquellos residuos que están adosados pero que no te pertenecen y saco y saco ¿sirve usar una ombliguera? por supuesto que sirve usar una ombliguera de obsidiana maravilloso si la tienen en la casa usen una ombliguera de obsidiana una ombliguera de ojo de tigre también viene super una ombliguera de lápiz lazuli todas esas piedras que son full protectoras ¿alguna otra pregunta? ¿qué más necesitan? pueden poner también una frecuencia que motive esta limpieza como por ejemplo 427 Hz 523 Hz ¿sí? lo pueden buscar en YouTube como frecuencia de limpieza energética o limpieza energética de cuencos tibetanos y eso lo ponen en toda la casa resonando y eso va a ayudar al trabajo es importante que estén de color blanco ¿sí? este color blanco hace que la energía no se quede en ustedes ¿sí? es buenísimo usar ropa blanca cuando estén limpiando energéticamente y una vez que ya limpien energéticamente esa ropa la van a poner a lavar ¿sí? y pueden incluso poner un poquito de sal marina junto al detergente de lavarropa ¿sí? y eso también va a limpiar energéticamente la ropa eso lo pueden hacer también en lo cotidiano ¿sí? usar un poquito de sal junto al detergente limpia energéticamente la ropa ¿ya? también poner un poquito de sal marina junto al al limpia piso también va a limpiar energéticamente porque los cristales de sal limpian energéticamente ¿sí? muchas gracias a ustedes a mí me encanta compartir todo esto que me apasiona imagínense que estoy transmitiendo desde las 10 de la mañana hoy día haciendo clases y me encanta así que feliz feliz siempre pueden seguirme en cristaloterapia guión abajo Sofía Canacal como está ahí en el fijado en el comentario fijado y por supuesto aprender de mis cursos y todo eso en mi página web sofiakanacal.com si ustedes se inscriben en mi página web al final de la página van a poder recibir semanalmente distintos tesoros alquímicos como estas limpiezas meditaciones artículos del blog etcétera así que inscríbanse ¿por qué a algunas personas no les gusta desnuda? ¿tú quieres hacer la limpia desnuda? bueno lo importante es que después te limpies energéticamente si lo quieres hacer desnuda igual te pones el cinto de protección y todo eso ¿ya? y por supuesto todos los collares ¿no? como esta labradorita si ustedes la ven tiene un tornasol ¿sí? la labradorita también es una piedra full protectora entonces si ustedes tienen un collar de labradorita tienen un collar de obsidiana de lápiz lazuli de ojo de tigre que son piedras protectoras también y yo creo que es personal eso de ¿por qué no les gustan los cuencos? no sé hay gente que no le gusta esto hay gente que no le gusta la sala hay gente que no le gusta los hay gente que no le gusta nada ¿no? cada uno con su gusto perfecto bueno muchas gracias a ustedes nos vemos entonces el otro martes va a ser en esta cuenta a las 3 de la tarde hora de chile el otro martes ¿sí? porque vamos a tener otra actividad en este horario en Mujer Sustentable que pueden seguir todas las actividades que siempre son maravillosas para que estemos más sustentables con nosotras mismas con nosotros mismos y con todo el planeta nos vemos muy pronto besitos voy a dejar este live guardado para que ustedes lo puedan compartir con quien quieran todos necesitamos limpiar energéticamente es necesario no solamente físicamente tenemos un campo energético que necesita constantemente limpiarse así que compartan la información con todo gusto y va yo ahí en el video voy a seguir limpiando y sacando ¿ya? así que muchos besitos abrazos pórtense bien cuídense mucho gocen bastante y nos vemos muy pronto síganme en mi página también abrazos y besos cuídense mucho